Eh, na 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 R-Wax, en el córner No te puedo mentir Eh, no te puedo mentir Tengo en la cara marca de estrés Dentro del círculo última vez Sé que se alegra cuando me ve ¿Y qué te voy a decir? Si ella me busca, busco también Música hasta que ve amanecer Vente al estudio, lo puedes ver No es por competir, fuera del deal Tú te quitaste, yo lo seguí Básate hierba que un día vendí Lo que pase me hizo estar aquí No tengo na' y me veo con to' No sigo Instagram, pienso en el millón Tengo en la cabeza dando vueltas sin parar Una noche es por ti y otra porque no estás Atrapan el humo y la calle Ninguno puede salir Money dreams, money dreams Tengo tiempo pero me pierdo Y siempre lo he llevado así No es por ti, no es por ti Por el team, mami No vivo con calma, olvido la alarma Me cuida el karma y me cuido yo Noches tan largas, carga y descarga Horario nocturno con el camión Pa' mis chavales, barrio recurrente Ya no es lo grande Pero hay amor Me falta el tiempo pa' ver a tanto Pero sé dónde todo nació Y si esto funciona, el corner corona Sé que mi gente es la bendición Si tienes dudas, yo te las quito Somos la nueva generación Atrapan el humo y la calle Ninguno puede salir Money dreams, money dreams Tengo tiempo pero me pierdo Y siempre lo he llevado así No es por ti, por el team, mami